Hoy hablaremos de las partes de las plantas. ¡Comenzamos! Las plantas son un gran grupo de seres vivos y al igual que todos los seres vivos, nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. Y muy en resumen, las plantas están formadas por células eucariotas, que son las que realizan el proceso de la fotosíntesis. Y si quieres saber más, te dejo algunos videos en la caja de la descripción. La biosfera entera depende de las plantas, así como de sus órganos, así es que vamos a conocerlos más a fondo. Con ustedes, las partes de las plantas. Flor, fruto, tallo, hojas y raíz. Ya te las aprendiste. Flor, fruto, tallo, hojas y raíz. Esta es la raíz. Y las raíces son muy importantes para las plantas, ya que se sujetan muy fuerte de ellas, pero además funcionan para absorber el agua y los nutrientes y minerales que necesitan. Las raíces también son una fábrica donde producen hormonas y otras sustancias. Estas sustancias regulan el crecimiento de los vegetales. Y en algunos casos, las raíces también funcionan como un almacén donde guardan todas las reservas de carbohidratos. Estas son las hojas y, después de las raíces, son los órganos más importantes de las plantas, ya que aquí sucede la magia de la fotosíntesis, convirtiendo a las plantas en organismos autótrofos, es decir, que producen su propio alimento. Y también son muy importantes para el intercambio gaseoso entre las plantas y el ambiente que nos rodea. Estas son las flores y, aunque no todas las plantas producen flores, vendrían siendo el órgano reproductivo. Sí, así es, por ahí se reproducen sexualmente. Claro, con ayuda de algunos polinizadores. Y algo muy importante, de las flores se forman los frutos y las semillas. Así es que hablemos de los frutos. Los frutos son estructuras que protegen a las semillas. Y como lo mencioné hace un momento, se forman después de la polinización y surgen en el lugar donde estaban las flores. Este es el tallo. Y además de que sostiene las hojas, las hace girar en dirección al sol para aprovechar mejor la energía. Y por supuesto, es un órgano de transporte, ya que por ahí se transporta el agua y la savia a todas las partes de la planta. Así es que recuerda, cuidar de la naturaleza es cuidar de nosotros mismos. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!